Sos un hombre de experiencia, sabés que esto recién empieza, digo, es partido-partido, pero no te genera la detenida de decir que termine ya y queremos donde nos merecemos? Sí, claro, obvio que, no, pero tengo la, a ver, nosotros hoy tenemos la felicidad de estar jugando en la B, a ver, como yo dije, hoy le dije a Julio Barraza, me dije a Julio Barraza, lo veíamos de la tele, no, jugar en esta cancha hace rato la veíamos en la tele, ir a jugar a cancha Morón, ir a jugar a con Platén, ya las barracas vienen a nuestra cancha, son cosas que tenemos que disfrutar, tenemos que entenderlo, obviamente, las quiero vivir, pero sí, claro, al final quiero que sea uno solo y que yo vistas en la categoría, es lo que soñamos y anhelamos todo y laburamos para ello. Gracias a Guillermo, ¿qué le pediste a Jonathan Guadantro? A Jonathan la movilidad y un poquito de la reacción que nos estaba faltando, creo que lo que le dio Johnny fue un poquito de velocidad al juego, porque Moncho tenía, Borda tenía la pelota, pero le faltaba esa velocidad, Juancito Semería, que es el juego más rápido que tenemos, estaba con la rodilla mal, por eso tuvo que salir, y creo que lo hizo muy bien Johnny. Gracias.